La rubia 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 ¡Añadumita! 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 Que serén da piru, a puta ser esa popa O verá, pejá hoy Cojá hoy me me valá, otro y te malé, pojé Ojá hoy me me valá, otro y te malé, pojé Te sé ningún daré, cobé y más, bajé, bebé de montábalá Se casó por acuporán, de venderse de otro lado O pívoco apuntado, se lo atarará Pero malavento y coi, hay costante malarejo Ajátese, carajo También afán de tu flor, la arena, mollépe Parejo a ver y saber, el recuerdo de tu olor O pústabas el tico, o le cantina cuando en mí ¡Oh, oh, setente! A los dos, cariñito y floripón ¡Gran cuate! ¡Gran cuate! ¡Gran cuate! ¡Gran cuate! ¡Gran cuate! ¡Gran cuate! Poicene, ni señor sacereña Añamdundo, ye, o veima Sejequi, nega, cuan güe Cupan, un telomitante Nindo, rojo, cua, veima Loca, uro, yo, frese Roño, ye, ye, pio, yo, ye Seco, en un peiza, ya ve Co, se acaba, y se oye, cata, ta, ta, ta Un miñoño, un saba, llorador Ay, putece Si, marapa, y cobece Da, uveino, la cerveza Ay, potante, ñandeyara 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 Repirase, veome Eh, 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 eh He, he, eh, eh Le, 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 Le La lucha, la coja Ya, Paco, ese sí, cabrón Me cago, fíjate ¡Eita! ¡Ganme, baila, tesuera! ¡Gracias, sí, cabrón! ¡Ay, treguido, cocha mame, cuá! Lunes, Cajarú, pa' coger ahí, na Sí, Lunes, Cajarú, ya ¿Qué entiende, mí? ¡A mí qué entiende, salá! ¡Gun diá lunes, Cajarú! ¡Cocó y beba, ya, caú! ¡Au peñaña en hue potí! ¡Se piario, está así! ¡Cajará y me se mojó! ¡Los guindas que hay, este! ¡Ay, me te, te la invito! ¡A mí qué entiende, salá! ¡Ay, un diá lunes, Cajarú! ¡Cocó y beba, ya, caú! ¡Au peñaña en hue potí! ¡Ay! ¡Se piario, está así! ¡Cajará y me se mojó! ¡Los guindas que hay, este! ¡Ay, me te, te la invito! ¡Se nace, poxí! ¡Guacué, nen, dibe! ¡Y pebe, ronde! ¡Se pú, acapa! ¡Se ño, paja, güe! ¡Se macata, bu! ¡Nem, ay, mi tabú! ¡Los guindas que hay, este! ¡Se nace, poxí! ¡Guacué, nen, dibe! ¡Y pebe, ronde! ¡Se pú, acapa! ¡Se ño, paja, güe! ¡Se macata, bu! ¡Nem, ay, mi tabú! ¡Los guindas que hay, este! ¡Los guindas que hay, este! ¡Más que hay, este! ¡Los guindas que hay, este! De nuevo de Mondoró, en vez que ñamá timón, le seré ñemborarí. La torpa en de dereco, de todo lo que ha pasado, le voy a verla un trago, le corren ñemborarí. De nuevo de Mondoró, en vez que ñamá timón, le seré ñemborarí. La torpa en de dereco, de todo lo que ha pasado, le voy a verla un trago, le corren ñemborarí. Anín de posí, anga sendíbe, saque se posí, ya ve y se ve, señú pa' ayer, de todo a tabú, ayer de aquí está mal andé. Anín de posí, anga sendíbe, saque se posí, ni a ver y se ve, señú pa' ayer, de todo a tabú, ayer de aquí está mal andé. Chura, Chura, guajo, librillo, pata, montongo, andambre y, montongo, andambre. Qué dulce encanto tienes tu recuerdo, churerita, perfumada, taravecita, copepillo, apalomada. La conocí en el campo, por la calle de amargura, joven de Jarupí, quina chura, provincia Itacurujue, así nacía nuestro querer, joven de Jarupí, quina chura, pero después aquella flor, chemba la gama, quina chuan, wey, así nació nuestro querer, joven de Jarupí, quina chuan, wey, pero después aquella flor, chemba la gama, quina chuan, wey. Como un aquijerrante, elefante se ha ido ahí, coba a cuapo, iba ahí, a este un mi cuin guasú, pero a pesar del tiempo, chemba la gama, quina chuan, wey, churu guasú, colco valija, loba pliego acordeón, así nació nuestro querer, joven de Jarupí, quina chuan, wey, pero después aquella flor, chemba la gama, quina chuan, wey, amándola con mucho olor, a su pebé, ya comprende, xurera, ha, guañan, maimí, yurua, ha, ya caberé. Ares, cópete y burrito, monchito, oye, ja, Apejembo, iñá, capona, oye, bole, abona, buen postura, la icardá, oye, bole, abona, hoy, pua, abona, la iriferencia, omba, abona. Se burrito, carapé, Y manso la sala La cuña o el salo Es capaz de guitarra O poro usente Y también decente Ave y caliente Se burro tuya Se burro tuya Se burro moncito O poro uscito Y maguancito Anique en un pan Se burro moncito O poro uscito La o poro uya ve No pensayo más no tajá La o poro uya ve Por la calle de Buenos Aires Se paseaba una mujer Para que si, para que no Ella sabía pero yo no Por la calle de Buenos Aires Se paseaba una mujer Para que si, para que no Ella sabía pero yo no Ella entraba ya en la pieza Atrás de ella entraba yo Para que si, para que no Ella sabía pero yo no Ella sabía pero yo no Ella acostaba ya en la cama Atrás de ella acostaba yo Para que si, para que no Ella sabía pero yo no Ella sacaba ya en la bombacha Mi calzoncillo me quite yo Para que si, para que no Ella sabía pero yo no Ella sacaba ya en la bombacha Ella sacaba ya en la bombacha Mi calzoncillo me quite yo Para que si, para que no Ella sabía pero yo no Ella me hizo el chiquichiqui El chucuchu le hice yo Para que si, para que no Ella sabía pero yo no Ella me hizo el chiquichiqui Ella me hizo el chiquichiqui El chucuchu le hice yo Para que si, para que no Ella sabía pero yo no Ella metía yo Ella metía ya en la puntita Esa la pobre metía yo Para que si, para que no Ella sabía pero yo no Ella metía ya la puntita, esa la pobre metía yo Para que sí, para que no Ambo cuarú, ambo cuarú, ambo cuarú Amo bueno Se atigui ari, tenere tima, morena poná Are tere ima, are tere ima Ay ko wangashe, ay ko wangashe Lo usera sa, y amañeime Nyan daño moco, apende titire Takambu, kambu, nela kambu cuape Toi que seremos, hacia ti ari, penere tima Ho 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 Ja guetje uibé O piho ho po Eñimo y de cuatro Tango a su lupa y te A pente titire Taña a cada ma A tachero coa A este burro tuya O pivoja o po O poboja o pivo Y gusto raza Ñeimeuñón vive Mocoye a boi Ñanera se imba Ay, 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 ay Ay, mal lugar Ay Oh, rey, nalga Puta y deja su Y bollera puta su O corre de calle última Cuatro no pongo Terminal de Apeja, bebe o pobe Areco, areco, se siga ahí A la jera, la jera, reinalda O usa, o usa, mini falda Chequapao, chequapala y bombacha Areco, areco, se siga ahí A la jera, la jera, reinalda O usa, o usa, la mini falda Chequapao, chequapa y bombacha Reinalda, reinalda Reinalda, reinalda Epe a, epe a Epe a, ne bombacha Amun yeata la mata Reinalda, reinalda Epe a, epe a Epe a, ne bombacha Amun yeata la mata Epe a, eh BE a, e, epe a Epe a, la jera, reinalda iano O usa o usa minifalda, yeppa pa o yeppa pa y mombasa Alejo, alejo sesica A la jera, a la jera reinalda O usa o usa la minifalda, yeppa pa o yeppa pa y mombasa Reinalda, reinalda, llero pa, llero pa, llero pa, llero pa Nevi Paume, reinalda, reinalda Llego pa, llero pa, llero pa, llero pa Nevi Paume, reinalda O ya no va a querer, no remediano a ir Porque se, no hace poner a mi yas Vamos a ocupar, no a la rio, cuida fe Este y te digo, y la rio, jago Alejo, alejo sesica A la jera, a la jera reinalda O usa o usa minifalda, yeppa pa o yeppa pa y mombasa Alejo, alejo sesica A la jera, a la jera reinalda O usa o usa minifalda Yeppa pa o yeppa pa y mombasa Reinalda, reinalda, llero pa, llero pa Jero pa, jero pa Nevi Paume, reinalda, llero pa Jero pa, jero pa Jero pa, jero pa Nevi Paume, reinalda Jera, 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 jera Coñaneretá hoy agarapá El sauna hoy es ja Masaque hoy es ya poja Tembo hoy es pideja Tembo hoy es pideja Tembo hoy es pideja Tembo hoy es pideja El sauna hoy es ja Dos clases hoy hoy La sauna hoy es ja Coñaneretá hoy es pideja 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 Sauna, saunita Sauna, saunita Sauna, saquiamina Se mamita O si no coñe Pape, baja, ejina La saunita, oye, ja La saunita, oye, ja Que es una puteria Mamá Yo quiero casado Mamá Yo quiero casado Con quien Quereo Casado Con un zapatero Yo quiero casado No, no, zapatero Meta horma y tira cuero Oh, zapatero Oh, zapatero No tirá la pelota, zapatero Mamá Yo quiero casado Mamá Yo quiero casado Con quien Querer casado Con un carpinteiro Yo quiero casado No, no, carpinteiro Corta tabla Te cortará Vosé también Mamá Mamá Yo quiero casado Mamá Yo quiero casado Con quien Querer casado Con un bolicheiro Yo quiero casado Con un bolicheiro Mamá Bolicheiro Vende género Te venderá Vosé también Peo Oh, bolicheiro Coquero con peo Sin peo Mamá Mamá Yo quiero casado Mamá Yo quiero casado Mamá Yo quiero casado Mamá Mamá Yo quiero casado Mamá Mamá Yo quiero casado Con quien Querer casado Con un guitarreiro Yo quiero casado Eso sé Si es tambón Te divertirá Hasta morreo Mamá Música O sea en la moda prajú, discoteca o yeja, lo cuñacuera o casajá, tu pepe que guasupá, tu pepe hoy con la tumulto, tu pepe hoy llevi poemba, a escuera no ñandú lo que es la moda prajú, a escuera no ñandú lo que es la moda prajú. Música Upe hoy con el ire, os comentamos yupe, allí el país justo hoy te, pero ya lleve vivo en llave, a escuera no ñandú lo que es la moda prajú, a escuera no ñandú lo que es la moda prajú, a escuera no ñandú lo que es la moda prajú. Música 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 La de ya poa cofeje mandí o tuve No ve u da mamá me papá La de ya poa cofeje mandí o tuve Eru eru ne cinco y pon nos la mombe Eru eru ne cinco y pon nos la mombe Amón be u da mamá me papá ve La de ya poa cofeje mandí o tuve Amón be u da mamá me papá ve La de ya poa cofeje mandí o tuve Eru eru ne cinco y pon nos la mombe Eru eru ne cinco y pon nos la mombe Amón be u da mamá me papá ve Amón be u da mamá me papá ve La de ya poa cofeje mandí o tuve Eru eru ne cinco y pon nos la mombe Amón be u da mamá me papá ve La de ya poa cofeje mandí o tuve Eru eru ne cinco y pon nos la mombe Eru eru ne cinco y pon nos la mombe Amón be u da mamá me papá ve La de ya poa cofeje mandí o tuve Eru eru ne cinco y pon nos la mombe Eru eru ne cinco y pon nos la mombe Eru eru ne cinco y pon nos la mombe Eru eru ne cinco y pon nos la mombe Eru eru ne cinco y pon nos la mombe Daiko se ve el mañuruma y me aguiré Porque se se calla a polo usted más Daiko se ve el mañuruma y me aguiré Una muchacha me dijo que sufría de corazón Y yo para ese bien la receto una inyección Me dijo que se la con con mucha preocupación Y yo le dije mi hijita eso te la pongo yo Y yo le dije mi hijita esa te la pongo yo Te duele mucho, te duele y me se siente el dolor Y si no te duele nada yo te pongo otra inyección Te duele mucho, te duele y me se siente el dolor Y si no te duele nada yo te pongo otra inyección Y si no te duele nada yo 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 te duele Con tiempo y pasito, quédate bien tranquilita Y cuando líquido sale, te lo saco con mañita Y cuando líquido sale, te lo saco con mañita Te duele mucho, te duele, dime si siente el dolor Y si no te duele nada, yo te pongo otra inyección Te duele mucho, te duele, dime si siente el dolor Y si no te duele nada, yo te pongo otra inyección Y por a la ñandeneta, oí mala democracia Hace demasiado desgracia, travestiña te agarrapa Uy, va el viejo corcuña, va el pagoán al mundo Deja tu iba ni un segundo, mi bareña maña Ay, ya hace veinticuatro horas, nos quisieron detonar Un pepeo checua en tanga, los travestio llevi cuapeja No tiria riero tu ya, dojo y maromapó A tu bello ningú cuña, ay, non debe tu xajepón Antes que era escalinata, le se miro y le pasea E mañaco apeja pepe, resata travestieta La gente hija sin ja, que es una enfermera Y su pepeo que era la ofaltada, mi tembo ataponá Ay, cuera ñante o cobra, ajenduma oye Y que a tu me ha río degenerado, ojo supe cuero pica Travesti, travesti, ya en duco apeja pepe Ya en duco apeja pepe, más popular que un mandí Travesti, travesti son lindos muchachos Con su vestimenta, nadie lo iguala Hace estriti, hace estriti Ape y titi, ya este o mi cambushí E mañano me secuera, ne emboja cutirititi Así es travesti, así es travesti Así es travesti, así es travesti Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Pociraja Tallarín Domingo Mandeo Yeú Jajajajajaj Cierto que No va acosado Ya ha tallado Ah No va acosado Ya yeú dañama no me ve No va acosado Da ya pal tamo Ah Reservado ve Ya ha tallado Yon di ve Ya ha No va acosado Ya ha tallado Ah No va acosado Ya ha tallado Yon di ve No va acosado Da ya pal tamo Ah Reservado ve Ya ha tallado Por o No va acosado Si el ha cesado No va acosado Si el ha cesado No va acosado Si el ha cesado Ah E domingo Ya por o Uto Yon di ve Ve Vea la iphone Ah Porero Vamos A ver Cama adentro Cama adentro Cama afuera Sacala Cama afuera Mi amor Cama afuera Cama afuera Cama afuera Cama afuera Coba cozado, ya jata ya ye uu Cueja de cuero, ya jata ya ye roku A un bebi, ya jata ya poro uu Coba cozado, se la ha cesado Coba cozado, se la ha cesado Coba cozado, se la ha cesado Ae Domingo, ñañe nota o yondi Ven, ven, ven